Muy buenas chavalada gente people, que tal como estamos? Bienvenidos al canal, yo soy Zemtex y esto es The Division. Desde hace unas horas los usuarios de consolas ya podéis entrar en el servidor de pruebas si habéis sido seleccionados para ello. Lo cierto es que está siendo un despegue del servidor de pruebas para consolas bastante accidentado y llega justo cuando estamos a punto de enfilar la semana 3 del servidor de pruebas para PC. Todo ello lo vemos a continuación. ¡Vámonos! Los usuarios de consola que no habéis recibido invitación, una vez más. Las invitaciones se envían a la cuenta de correo vinculada a la cuenta de juego de Uplay a jugadores con muchas horas jugadas y activos en los últimos días, entre otros criterios. Hay un límite de 10.000 invitaciones por motivos de capacidad de los servidores y en Europa nos podemos dar con un canto en los dientes porque ni Asia ni Estados Unidos han recibido ninguna invitación porque en Massive están teniendo problemas para llevar a cabo todo lo que querían respecto al servidor de pruebas para consolas. En el momento de grabar este vídeo todavía se están recibiendo invitaciones para usuarios de consola en Europa. Hay que tener en cuenta que en el mundo de los videojuegos es extremadamente extraño que exista un servidor de pruebas para consolas y este caso es el primero para Ubisoft. Están aprendiendo sobre la marcha y lo que sale mal esta vez y descubren por qué ha salido mal ya no sucederá en los siguientes servidores de prueba. Respecto al contenido del servidor de pruebas, os recuerdo que lo que veis en mis vídeos y de los de cualquier usuario para PC es el servidor de pruebas para PC que va una semana por delante del servidor de pruebas de consolas. Por eso, los que ya habéis entrado si sois usuarios de PS4 o de Xbox One os encontráis solo parte de lo que veis en mis vídeos o de los vídeos de los usuarios de PC. Lo que os corresponde a los consoleros, para decirlo de algún modo, os llega días después, simplemente. Para ser más claros, los consoleros tenéis activo el contenido de la semana 1 del servidor de pruebas, es decir, todo lo que se incluye en la actualización 1.7 excepto los eventos globales que se espera que se activen en breve, dentro de unos días. Tanto en consolas como en PC, la recalibración está deshabilitada temporalmente. Está prevista que la semana 3 del servidor de pruebas se despliegue la próxima semana para PC, con cambios en las cajas de eventos globales y el cómo se consiguen los objetos confidenciales. La semana 3 del servidor de pruebas para consolas no tiene fecha de despliegue todavía, pero lo normal sería que no se desplegase la próxima semana. De hecho, la próxima semana hay beta de Destiny 2 para consolas, así que es normal que el servidor de pruebas tenga tan pocos cambios de cara a los próximos días. De todas formas, con la semana 3 a las puertas y con todas las novedades ya lanzadas en pruebas, poco más queda que testear, aparte de repetir lo que ya conocemos y hemos visto. Y solo nos queda esperar a los últimos ajustes antes del lanzamiento del parche 1.7, a menos que haya algo gordo para testear que todavía no haya sido desvelado. Sin embargo, hay una cosa que no se ha probado, que es lo que ocurre con los objetos clasificados cuando ya no están en los eventos globales, es decir, hasta qué punto hay que farmear para conseguir piezas confidenciales fuera de los eventos globales. Tampoco nadie ha mencionado el hecho de que mientras no podamos armar un set confidencial completo, seguimos dependiendo en gran medida de los objetos exóticos si queremos lo mejor. Y voy más allá. Nadie ha mencionado el hecho de que las armas exóticas siguen siendo importantes porque armas confidenciales no existen. De momento. Así que vamos a hacer una cosa. Aprovechando que estoy unos días fuera, lo que significa que el próximo viernes no habrá vídeo de estado del juego, el próximo martes vamos a dedicarlo a la teoría del farmeo para conseguir exóticos y confidenciales forzando la suerte, teniendo en cuenta que el farmeo se va a convertir en una práctica habitual en base a la cual deberíamos obtener, a partes más o menos iguales, lo dicho, exóticos y confidenciales. Esto será este martes 18 y para el martes 25 tocaremos otro tema que muy a menudo se me pregunta en los comentarios, el cómo aguantar el retroceso de las armas sin perder precisión. Hasta entonces, columna de comentarios, como siempre a vuestra entera disposición, gracias por ver el vídeo y seguir esta serie, nos vemos otro rato. Hasta ahora. Chau.